Hola, yo soy Daniel Flores y estamos en GMC Guitars con mi amigo Yalpo y hoy vamos a hablar de... El radio de las cuerdas ¿Qué tenemos que saber sobre el radio de las cuerdas? Bueno, como hemos conversado previamente, el radio del mástil nos va a determinar cuál es el radio que queremos que las cuerdas sigan ¿Por qué es esto? Porque simplemente, por ejemplo, estamos siempre apuntando hacia una acción Si queremos una acción alta y nuestro mástil tiene un radio de 9.5 pero no hemos calibrado bien el radio de las cuerdas la acción alta va a ser solamente para las cuerdas de los extremos porque esas son las que tomamos como medidas entonces las cuerdas del centro van a estar más pegadas al mástil y no vamos a obtener todos los beneficios que sabemos que se obtiene con la acción alta, por ejemplo Entonces, hay que tomar muy en cuenta cómo es el radio de las cuerdas y no sólo tomarlo en cuenta en la parte alta del mástil sino también en la parte que está cerca al hueso, los primeros trastes es sumamente importante porque nos va a permitir tener una libertad y un rango dinámico que es el que hemos elegido para nuestra acción en todo el mástil Hay otra manera de que se ha llegado a hacer el radio de las cuerdas en la guitarra que ha sido algo más moderno ya, que se llama el radio compuesto nosotros sabemos ya que es más cómodo para la mano naturalmente un radio algo curvo porque naturalmente nuestra mano tiene una forma algo curva entonces también sabemos que para algunos shredders y algunas personas que usan muchos bends y quieren la acción un poco más baja es preferible tener un mástil más plano porque evitamos el problema del bend con el radio que es más plano así, ¿no? Ajá, correctamente entonces se ha creado la concesión entre los dos mundos en donde por esta zona más o menos hasta el traste 12 al traste 10 tenemos un radio de algo de 7.5 a 9.5 lo que estemos buscando y por la parte más alta que es donde uno tiende a hacer más bends y más shredding, ¿no? tener un radio más plano que puede ser hasta 16 o hasta 20 incluso hasta completamente plano ¿Eso qué es? esta es 9.5 totalmente, todo el tiempo que es el radio clásico, el radio vintage por así decirlo el radio más vintage aún es el de 7.5 que también lo tienen algunos estratos y algunas teles que es súper cómodo para la mano, para hacer acordes especialmente, ¿no? ¿Y guitarra tiene ese sistema de doble...? Ahora vienen algunas, algunas hay incluso algunas fenders y bueno, más que nada gibsons les poles hay varios, hay varios luthiers yo, ahorita que me has hecho acordar yo tengo, creo que es mi tele o mi Tyler que no tiene nada que ver pero en la parte de atrás el mástil es más grueso y como conforme va subiendo se va haciendo más delgado también como para que los acordes así, los tengas con carne ahí donde agarrar y cuando estés subiendo y tengas que tocar rápido tú solo y todo y hace un poco más cómodo sí, eso también es muy chévere sí, se hace mucho es como que radio compuesto del perfil del mástil sí, que también afecta mucho a la comodidad y las dos cosas existen, ¿no? entonces nosotros también acá a veces cuando hacemos los nivelados de trastes podemos hacer un radio compuesto si es que... eso se puede alterar el músico lo requiere lo que podemos alterar es el radio de los trastes en sí, del metal pero alterar el radio de la madera ya requiere quitar todos los trastes y rehacer el fingerboard, ¿no? pero sí se puede pero se puede hacer el radio del traste en sí de los metales, ¿no? sin necesariamente tener que tener el radio compuesto en la madera pero podemos ponérselo a los trastes que te va a evitar el problema de los B en insilares muestro entonces el radio es súper importante y es necesario que sea verificado el radio del hueso también porque la mayoría de personas no se fijan en la parte del hueso, ¿no? y es fundamental que el radio sea el correcto en el hueso y en el saddle el hueso también tiene su curvatura claro, el hueso, por ejemplo, si teníamos un radio compuesto el hueso tendría que tener el radio curvo de 9.5 si es que es el que tenemos y los saddles tendrían que dar aquí el radio de las cuerdas de 20 es una cosa un poco compleja pero así se hace y es bien importante en cuanto a sensación bueno, entonces eso fue con respecto al radio mañana vamos a hablar sobre pickups, ¿no? pickups, sí y el balanceo de las pastillas y las pastillas en general espero que les estén gustando estos videos dejen sus comentarios a ver qué tal les está pareciendo denle like no se olviden de compartirlo tallar a un amigo guitarrista pasar por el facebook de GMC Guitars para que también sigan acá los trabajos que vienen haciendo que son siempre muy profesionales y bueno, nos vemos mañana yo soy Daniel Flores Yael Pominiano Chao 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 Chao